Música Me han dicho que el pueblo evadillo se ha puesto de mala De mala porque su religia le quieren cambiar Primero fue con San Antonio Luis Enrique Maya Ahora la cosa es distinta, le voy a contar En la casa de Gregorio bien seguro estaba Una reliquia del pueblo tipo colonial Era una custodia linda, bien grande y pesada Ahora por una liviana la quieren cambiar Lo que pasa es que la historia de la custodia es una Y la del Cali es otra ¿Por qué? Porque en la canción dice la custodia Y no se robaron la custodia, se robaron por el Cali Que he escuchado que se la robaron Pero el Cali Se robaron el Cali Y pues si, ese es lo La canción Ese es lo único que sé, la canción Impuestamente el que se la robó fue un padre Pues no sabemos quién fue Entonces En estos instantes Seguramente está la custodia En ciertas partes La pequeña comunidad Ellas la tienen, se la van cambiando De sitios Quien se robó la custodia Dicen que se la robó un padre Y como está la canción Lo único que yo sé Seguramente que no fui yo Ni Alfonso López Ni Pedro Seguramente que no fui yo Ni Alfonso López No, eso no, eso nadie sabe Muy pocas personas saben dónde están Eso lo tienen Rotándolo Eso nadie sabe dónde está Era un Cali grande De oro pesado Y lo cambiaron Por otro más liviano Como que fue un padre Según tengo entendido En la canción Como que pegaba más la custodia Hay un pedacito de la canción Que dice también del Cali Que habla Y la custodia sí existe Aquí en Vadillo Y hay veces que la ponen En exposición Por lo menos en Semana Santa La ponen en la iglesia El que quiere ir a verla Puede ir Y no la custodia de Vadillo Ella era tan linda Pero se la robaron Ahora, no sé Está muy fea Esa custodia de Vadillo Yo desearía que la remodelaran Que la arreglaran Porque es importante Porque ella es colonial La iglesia es colonial Y mire, la plaza Que se merece una custodia Que sea la que ella tenía No esa que tiene Bueno, la custodia de Vadillo Está primero en el imaginario De esta región Yo siempre he dicho Que Valladupar Es una tierra mágica De música y leyendas Entonces aquí está La custodia También está en el corazón De todas las personas Que amamos Las creaciones Que nos dejó Rafael Escalona Y la custodia de Vadillo Definitivamente está en el mundo Está en todos esos lugares A los que llegó la canción Que dice que existe Un pueblo que se llama Vadillo Y que ahí existió O existe Una custodia El cura pa' abajo Al requisar Y que ahí existió El cura pa' abajo Y que ahí existió El cura pa' abajo Y que ahí existió El cura pa' abajo Gracias.